¡Dominio! ¡Dominio! ¡Defendamos el objetivo! ¡Ganar o perder! ¡Depende de nosotros! ¡Conquistando Charlie! ¡Están tomando Baker! ¡Capturando Baker! ¡Capturando Able! ¡Ojo! ¡Reconocimiento! ¡Todo arriba! ¡Tenemos la delantera! ¡Resistamos! ¡Tomando, Eibol! ¡Hay información que reportar! ¡Viene bombardeo con bomberos aliados! ¡Misión de reconocimiento lista! ¡Atrás, Eibol! ¡Este es su madre! ¡Este es su madre! ¡Este es su madre! ¡Este es su madre! ¡Están tomando Charlie! ¡Perdimos Charlie! ¡Conquistando, Eibol! ¡Reconocimiento en acción! ¡Reconocimiento en acción! ¡Este es su madre! ¡Están tomando Baker! ¡Cuidado con la bomba planeadora hostil! ¡Atención! ¡Fuego de mortero aliado! ¡Este es su madre! ¡Este es su madre! ¡Perdimos! ¡Atención! ¡Están tomando cargo! ¡Cuidado con el bombardeo de su hallado! ¡Están tomando Baker! ¡El enemigo domina todo! ¡Hagamos dos retos que ver! ¡Sobreza haría la solicitada en el camino! ¡Asegurando Eibol! ¡Solo soy su muchacha! ¡Solo soy su muchacha! ¡Solo soy su muchacha! ¡Bombarde a los enemigos en camino! ¡Están tomando cargo! ¡Están tomando cargo! ¡Están tomando cargo! ¡Están tomando los enemigos! ¡Están tomando la salida! ¡Cállando un D-Gamber! ¡Suscríbete! ¡Asegurando, Baker! ¡Suscríbete! ¡Capturando, Baker! ¡Ojo! ¡Reconocimiento arriba! ¡Vienen disparos de mortero! ¡Atención! ¡Fuera de mortero aliado! ¡El barrio aliado encamina! ¡Suscríbete! ¡Asegurando, Baker! ¡Mandan una bomba planeadora! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene bomba un planeador allá! ¡Los hostiles vienen una máquina de guerra! ¡Gombardeo aliado! ¡Ganada de bomba enemiga! ¡Hater controlado! ¡Reconocimiento hostiles en el aire! ¡Adiós, mías! ¡Hay información que reportar! ¡Máquina de guerra hostil! ¡Atención! ¡Fuego de morteros aliados! ¡Cuidado con el contrarreo de tu aliado! ¡Adiligerados en la izquierda! ¡Están tomando Able! ¡Afecurando Starr! ¡Esto se hizo el vuelo! ¡Fuego de morteros aliados! 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 ¡Suscríbete!